En la que está el cuadradito plazo En la que está el cuadradito plazo El cuadradito plazo La que está el cuadradito plazo En la que estoy 괜찮ando En la que está el cuadradito plazo La 21 Va por el centro Demetrio Hasta para acá Valeria Ahí viene la cristal Suerte Suerte Dame el de ese y vete Dame el de ese y vete La monita Ahora López Salve su favor Salve Venga la pista señores Venga la pista Salve Está adentro la monita señores Está en import Se vinieron Se vinieron Salen muy parejos Y se lleva este primer hit eliminatorio La corte La corte La corte Se vinieron Sorbalía Da La corte Messi Sa Se vinieron Dar Se vinieron En�니다 Gracias. Gracias. Gracias.